Un hombre graba lo que parece un incendio desde lo que él siente que es una distancia segura. La explosión en una planta de fertilizantes en la zona residencial de West, en Texas, produjo una serie de incendios en edificios aledaños, un geriátrico, un colegio y un complejo de apartamentos, entre otros. Decenas de heridos fueron trasladados a un campo de fútbol americano y por lo menos 66 personas fueron llevadas a un hospital local, la mayoría gravemente heridas. Funcionarios locales confirmaron que hubo muertos, pero no especificaron el número. Yo estaba ahí, caminé por el área de la explosión, busqué en algunas casas, enorme, así como en Irak, así como en el edificio Murray en la ciudad de Oklahoma. El mismo tipo de hídrico explotó, así que se pueden imaginar qué tipo de daños estamos viendo ahí. La explosión se oyó a 100 kilómetros de distancia y causó daños en un área amplia. Todavía estoy temblando, no he parado de temblar desde que pasó todo. Probablemente es lo peor que he visto en mi vida. Era una escena de caos cuando llegaron los primeros servicios de rescate a la residencia de personas de la tercera edad. Los techos se derrumbaron, se fue la luz, todo estaba inundado, los cables colgaban del techo. La Cruz Roja estadounidense dijo que mandó voluntarios de todo el estado para ayudar con los servicios de rescate. Se teme que otra sección de la planta de fertilizantes explote. Las autoridades están evacuando la zona.